El pasado 1 de marzo, la gobernación de Antioquia reportó una nueva persona fallecida por COVID-19 en Sonzón, llegando a un total de 15 muertes en el municipio. Con este nuevo caso de un ciudadano fallecido, desde las autoridades de salud se hace un llamado a no bajar la guardia con relación al cuidado que se debe tener frente al virus. Una paciente sí del municipio de Sonzón, en el mes de enero se infectó del COVID-19, debió de haber sido trasladada a la ciudad de Medellín, se recuperó para el COVID-19, sin embargo tuvo serias complicaciones posteriores, complicaciones o secuelas, consecuencias que le dejó el COVID-19 y por tener múltiples patologías también fallece esta semana. Así se haya recuperado para COVID-19, pues el Ministerio de Salud lo cargó, porque la IPS, o en este caso la clínica donde falleció, lo reportó como fallecido por complicaciones de COVID. Así entonces, el municipio de Sonzón reporta 15 fallecidos, y en este caso, en el municipio de Sonzón, que los que han fallecido en su gran mayoría son adultos mayores, pues podemos decir que cuando ya tengamos esta población vacunada, pues vamos a tener tranquilidad o una tranquilidad al respecto. La semana anterior la gobernación había reportado la muerte número 14 en el municipio. Desde la Secretaría de Salud Municipal se da la siguiente información con respecto a este caso. Habíamos dicho en la nota anterior que estábamos en la investigación sobre el evento o cómo pudo suceder la situación adversa por el COVID-19 del fallecimiento del paciente, toda vez que este paciente no se encontraba residiendo en el municipio de Sonzón. Efectivamente, el paciente llevaba 10 meses en la ciudad de Medellín. Poco después de que inició la pandemia, sus hijos lo trasladaron a la ciudad de Medellín. Sin embargo, su EPS estaba inscrito, o su CISBEN, estaba también en el municipio de Sonzón. Es por esto entonces que el ministerio carga este fallecimiento al municipio de Sonzón, porque para el ministerio y para las bases de datos, el paciente residía en el municipio de Sonzón. Así llevaba ya 10 meses en la ciudad de Medellín. El paciente, un paciente de 81 años de edad, con patologías de base, EPOC, tenía muchas complicaciones, también se infectó del COVID-19 y posteriormente fallece. Nuevamente desde las autoridades de salud se reitera que aunque en el municipio se inició con la vacunación, todavía falta mucho para que se puedan dejar los protocolos de bioseguridad.